Si te quieres consentir con un postre que sea fácil, rico y sin azúcar, te traigo esta rica receta de cheesecake con mermelada de fresa que está increíble. Acompáñame a prepararla. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy poquitos, así que una media crema, dos cucharadas de vainilla, cuatro huevos grandes, 250 gramos de requesón o puede ser queso crema o queso filadelfia y 60 gramos de eritritol o su indolzante que ustedes quieran. Y para decorar nuestra mermelada de fresa que ya tenemos en el canal, que es una mermelada de fresa sin azúcar. El procedimiento es muy fácil, todo lo vamos a colocar en la licuadora. Vamos a empezar con el eritritol, el queso crema o el requesón, los huevos y la media crema. Todo esto vamos a licuarlo muy muy bien hasta que ya no tengan nada de grumos. Ese es el momento de apagar la licuadora. Bueno, ya en un molde engrasado y enharinado vamos a colocar nuestra mezcla para meterlo al horno a 180 grados por 30 a 45 minutos aproximadamente. Esto va a depender mucho de nuestro horno. Miren, ha pasado 30 minutos y ya quedó nuestro cheesecake. Ahora hay que dejar de enfriar para poder desmoldar. Una vez desmoldado le colocamos la mermelada de fresa arriba y listo, ya está para comerse. Espero que les haya gustado esta rica receta. Gracias. 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 Gracias.